Es hora de enfrentar a Chaz Ahora vamos a jugar con un deck de puntos Ah, como me encantan estos decks Se ponen locos, a ver si se pone interesante el Chaz Yo jugando con todos mis decks Vamos, échale ganas Todo preparado y que empiece la diversión Una buena mano para empezar Uy, va a quemar una carta, bueno Quema una carta Paga ocho mil, voltea hasta cuatro Ok Lo siento Chaz, pero si no es algo bueno Vas a morir Vean mi deck para bajar puntos Y sigue quemando cartas Bueno, allá tú Ok Vamos a ver que haces Todo bien y empieza esto y ya está Ok Esto se va a poner interesantísimo Primero vamos a tirar Una carta que no me sirva Entre comillas Gracias Gracias ¡Qué bonito! Exacto Y ochocientos más Ataca Una vez más Una vez más Tres mil de ataque directo Lo siento Chaz, pero Tienes que ponerte Más buzo ¿Por qué? Me das dos cartas más Bueno, cada quien sus cosas Nada más te recuerdo que pego dos veces Así que ¿Cuánto sube mi ataque? Seis mil doscientos ¿Qué te parece si lo subimos un poquito más? ¿Por qué este es ataque de bajar puntos? ¡Ja, ja! Diez mil doscientos Ni siquiera un dios puede conmigo Una vez más ataco ¡Múdrete! Ah, lo siento Pero este es para bajar puntos De trancasos Ok, vamos con el jefe No pudo contra mi deg Pobre de Chaz ¡Uh, Jubel! Vamos a ver qué podemos hacer contra Jubel No creo que me dé mucho trabajo ¡Ja, ja! Es hora de Ok Voy a empezar yo ¿Cómo la ves? Perfecto Ok Ya tenemos Todo listo Vamos a preparar nuestras trampas No No Vamos a ver lo que es capaz Porque si no te va a venir un trancazo de tres mil Con mi maja bailo Juego un tomatito Estaban los tomatitos Muy calientitos ¿Cuándo llegó Raid Boost? Hacer los puré Vamos ¿Sí? Adiós 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 Activo mi carta Puede ser No puede ser Sí Vamos a activarla de una vez Los tokens Vean a la vez Vean a maja bailo Un poco de poder Para el maja Ok Tres mil cincuenta Yubel Yubel Aguanta este trancazo Siete mil Quinientos cincuenta Uy Que buen trancazo Lo siento Pero si no es algo bueno Vas a morir Ah Vas a bajar un poco de poder Ok ¿Es todo lo que puedes hacer? Ok Vámonos a la siguiente Demasiado poder de mi maja bailo Este deck me encanta Porque mata rápido Y en un solo turno puedo matar Ok Quiero empezar en segundo Ah Otra vez Primero Bien No lo dejo hacer nada al pobre Ah Es que también está este Un poco interesante Vamos 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 Uy Miren que bonito Ok Vamos a bajar este Vamos a sacar Este de acá Y vamos Vamos a bajar este Y a bajar este Exacto No Ok Bajas una trampita No Acabas tu turno Pues lo siento Pues lo siento mucho Pero Voy a destruir tu protección Que pudieras haber tenido Ah Un llamado de los muertos Aún no te puedo dar Todo lo que yo quisiera Eso me pone triste Pero no importa Podría haber hecho una jugada Maestra Pero Me quise esperar un poquito Ok Una carta boca abajo ¿Es todo lo que vas a hacer? ¿En serio? Bien Pues Vamos a empezar la diversión La diversión empieza Sí Ok Bajamos Obviamente no voy a aplicar El Dark Hulk Invocación especial Gracias ¿Por qué no? Bienvenido Star Dos Dragón de polvo De las estrellas Toma Yuvel Jujujuy Mainface 2 Nos protegemos Con las espadas Ya que tenía Monstruos Débiles Seguiremos Seguiremos Atacando Me falta más equipo No me salen No me molestes No voy a activar Ninguna trampa Ahorita Vamos a hacer algo bueno Yuvel Porque si no Vas a morir No molestes Bien Bien Ya llegó Maja Bailó Vamos a ver Que te puedo dar Gracias Ah Este tipo No va a darme Mayor problema Al parecer 500 de vida Adiós espaditas Por si quieres atacar Jaja Y como es un deck de ataque Noble mana La goma Con tu cartita Vámonos de aquí Fuera Uy pobre Pues Nos vemos En el siguiente video Por lo menos Se pudo ver la estrategia En la primera batalla Porque la segunda No dio batalla Este jefe Así que Nos vemos En un próximo Video Hemos acabado Con Esta serie Buen trabajo Todo de la torre SDV Subtitulado